Yo no te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo grita Solamente sácate un boleto y ven, te he oído por Madrid injuriando en esquinas Que si hay un país que te desanima, pareces una bocina de TV ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Hay besos de algodón y lenguas con espinas, nubes de traición, tormentas de mentira Toda una selva de poca fe Pero en tu corazón yo sé que hay una guerra, es que en el fondo quieres venir a esta tierra Prueba a ver cuánto vas a perder Pero promete que dirás a la vuelta, esa verdad de luz, esa verdad honesta Y no los improperios que escuché A Cuba hay que vivirla Antes de tener el mal gusto de herirla A Cuba hay que cantarla Y es que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que quererla Que de este collar es la primera perla A Cuba hay que cantarla A Cuba hay que sufrirla Pero con su gente y en su propia tierra En su propia tierra Bueno, aquí te puedo decir mucho más Mucho más Yo no te digo que esto sea un paraíso Te digo que es otro tipo de hechizo Gente humilde de sonrisa perpetua y café Las manchas corazón están por todas partes Y calumniar un pueblo no creas que es un arte Esa no es agua que calme tu sed Ándate y coge un pájaro de hierro Que yo te iré a buscar a cualquier aeropuerto En un almendro inmenso con mucho placer A Cuba hay que vivirla Antes de tener el mal gusto de herirla A Cuba hay que cantarla Y es que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que cantarla Que de este collar es la primera perla A Cuba hay que sufrirla Pero con su gente y en su propia tierra En su propia tierra